Sin miedo al éxito, uh la la, chulada, chulada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal del audiófilo. ¿Sabes que está pasando algo bien interesante de lo cual yo no me había dado cuenta? Y es que resulta que ya hay marcas o tiendas chinas que están vendiendo en mercado libre. Si tú tenías miedo o si tú tienes miedo de comprar en la plataforma de Aliexpress por temor a que te vayan a volar tu dinero o a tener que esperar a que llegue la mercancía desde allá que por lo general tarda muchos años pues déjame decirte que eso está empezando a cambiar. Ese producto que estás viendo tú que estoy unboxeando es un mouse. Lo pedí tal día y al tercero me llegó. Y eso porque se atravesó el fin de semana y porque yo vivo en una zona remota en nuestro hermoso país de México. Y algo que también está muy pero muy interesante es el precio. Ese mouse si yo por ejemplo lo busco en Aliexpress me cuesta alrededor de 100 pesos. Como todos saben puede variar. En Mercado Libre me lo están ofreciendo al mismo precio nada más que hay que tomar en cuenta los gastos de envío. Me queda en 100 pesos más 115 de envío ya serían 215. Sin embargo como tienen bodega en el almacén central en México de Mercado Libre si haces una compra acumulativa de más de 200 pesos el envío te sale gratis. Entonces también está muy interesante productos de China con muy buen precio y en muy poco tiempo. Vaya imagínate ahora empezar a ver eso en el mundo del audio. Es por eso que decidí aceptar la invitación de la tienda que estás viendo tú ahí a un ladito para empezar a hacer revisiones de alguno de sus productos para medir los tiempos de entrega y como no también la calidad de los productos que ellos ofrecen. Así es que pues bienvenidos. Bienvenidos al canal del audiófilo querida tienda que ahora te incorporas a nuestras garras. Perdón. Ah y se me olvidaba. Eso con su ventaja, su grandísima ventaja de que si te sale malo o si no te gusta lo puedes devolver con una velocidad impresionante. Con la misma velocidad que nos tiene acostumbrados Mercado Libre cuando algo no te gusta pues lo devuelves y ya. Cosa que no pasa con AliExpress ni con Chopper ni con todas esas tiendas que pues se te descompone algo y tienes que hacer un viacrucis para que te hagan válida la garantía. Aquí no. Aquí te sale algo malo. Si eres buen cliente de Mercado Libre pues te van a respetar tu garantía y contentísimo porque estás respaldado por las leyes mexicanas del protección al consumidor que bueno no sé si realmente funcionen pero bueno por lo menos los tienes aquí en el país. Y con respecto a la tienda pues aquí está mira vamos a darle una visitadita ahí dice Aquí está el mouse en cuestión vamos a darle una navegadita mira hasta tienes tres meses sin intereses si es que cuentas con alguna tarjeta participante. Aquí está lo que te comentaba yo 115 pesos es lo que te cuesta el envío pero si haces alguna acumulación mira ahí dice agregar a tu carrito 299 pesos en productos y te sale gratis. Eso dependiendo de tu nivel de cliente que tengas en Mercado Libre. Ahora vamos a ver qué otros productos tiene esta tienda. Por cierto a mí me habían me habían ofrecido un lápiz para mi iPad. Desafortunadamente pues yo ya no tengo una iPad así es que dijo ¿para qué hago la maldad? Si no voy a tener una iPad pues ¿para qué les pido eso? Así es que me mandaron un mouse pero pues aquí tenemos más productos que ellos están promocionando mira publicaciones del vendedor y le damos picar ahí y aquí están los artículos mira por ejemplo ahí está el bolígrafo Stylus que me habían ofrecido primero ya hubiera conseguido una prestada ¿verdad? De una iPad para platicar de ese artículo. Pero bueno la cuestión aquí es pues tener una buena relación con ellos empezarles a dar promoción recordemos que en Mercado Libre no hay link de afiliado así es que pues para los que les da ansiedad esa cuestión pues no pasa nada aquí no hay links de afiliado. Al fin de cuentas se agradece que me haya tomado en cuenta esta tienda y pues como te puedes dar cuenta hay mucha variedad de productos pues para cada tipo y clase de consumidor puedo ver yo ahí gadgets sobre todo teclados más bolígrafos para el Stylus del iPad aquí hay un cargador etc. Supongo yo que la tienda se irá ampliando en cuanto a su oferta de productos y en cuanto a sus calificaciones ahí dice que es Mercado Líder Gold con 932 ventas en los últimos 60 días y pues creo que está todo re bien ojalá y próximamente tengamos más tiendas así pero del Chai-Fi y con respecto al mouse que nos llegó ya estuve haciendo yo aquí unas pruebas básicas este es el primer contacto con el mouse viene aquí con esta cajita todo muy sencillo con las funciones principales de este ratón trae su cable USB micro para que lo cargues este ya trabaja con batería incorporada muy importante esta clase de productos no lo vayas a ocupar o no lo vayas a cargar con dispositivos de ultracarga rápida o carga rápida algo interesante de este dispositivo es que trae dos maneras de conectarse ya sea por Bluetooth o por la frecuencia de 2.4G con su dongle para poder llevar a cabo esa función pues aquí me voy a quedar yo jugando a The Witcher siguiendo probando este ratón el cual está muy mono yo tengo una debilidad por los gadgets de este tipo por los periféricos y más si son de color rosa así es que pues muchas gracias por tu atención vamos a ver que otras cosas podemos traerte a ti aquí al canal de esta tienda vamos a averiguar aquí lo interesante de esta doble conexión es que lo puedes utilizar también en tus dispositivos de telefonía celular y tablet de hecho quiero hacer la prueba a ver si se puede conectar al iphone nunca he conectado yo un iphone mediante un mouse con el uso del bluetooth se podrá no manches si se pudo carnal vamos salta 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 corre 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 saltito truquito ándale otro salta salta vamos vamos salta excelente otro vamos piensa en tu ex piensa en tu ex vamos salta salta eso con ganas con ganas eso salta 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 que se vea el mouse que se vea el mouse que se vea el mouse para que vean todos oh mira que genial es José Antonio jugando vamos piensa en tu ex ah 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 ¡Gracias!